¿Qué es el control interno financiero? Uno de los temas de control interno administrativo es el tema control interno financiero. Entendido así, el control interno financiero lo componen cuatro elementos principalmente, y ellos son... El primer elemento entonces es el plan de registros, que indica cómo voy a registrar todas las transacciones de la organización. El segundo, el plan de procedimientos, que indica cómo realizar las actividades. El tercero, la verificación de la exactitud para qué tan confiables son los informes y, por último, la confiabilidad. Dentro de los registros y las transacciones es importante definir que cada una de las transacciones debe realizarse bajo la autorización específica de la administración para evitar desviaciones. ¿Qué es el control interno financiero? Contra facturas y documentos equivalentes y clasificadas dentro de las cuentas correspondientes. Este elemento también corresponde a la etapa de verificación y comparación. Otro de los aspectos que nos permite ejercer un control riguroso dentro de las organizaciones es la comparación de cantidades registradas en activos con lo que realmente existe en físico dentro de la organización. Es importante resaltar que el control interno es responsabilidad de la gerencia, sin desconocer que ella puede delegar funciones y responsabilidades para ejercer cada una de las actividades organizacionales. Y con esto terminamos el control interno financiero dentro de las organizaciones. Hasta luego.